Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Banda de malvivientes actúa en Yatetay. El hecho ocurrió en la jornada de este miércoles, donde una familia completa fue víctima. Si el supuesto hecho punirle contra la propiedad de las personas fue registrado en el distrito de Yatetay, en un domicilio particular perteneciente al señor Artemio Ramón Benítez Ferreira y su señora Liduvina Griselda Olazar. Ambos paraguayos casados y mayor de edad por parte de cuatro personas de género masculino, innominados, todos encapuchados y con arma de fuego en mano. Los mismos llegaron al domicilio de las víctimas, siendo las 7 y 40 horas aproximadamente de la noche, donde con arma de fuego intimidaron a los mismos para entregar dinero en efectivo y algunas otras pertenencias de valor que pudieran tener en su domicilio. Las víctimas fueron maniatadas por los victimarios. Posteriormente los mismos se alzaron con dinero en efectivo, cuyo monto se desconoce hasta el momento. Un arma de fuego calibre 38, tipo revólver de procedencia argentina, y un rifle calibre .22 y tres aparatos celulares. Las víctimas fueron encontradas por vecinos del lugar. Posteriormente los mismos realizaron la llamada telefónica a la comisaría 18 de Yatetayú, quienes se apersonaron al lugar y realizaron el procedimiento de rigor. Según manifestaciones de las citadas víctimas, los malvivientes llegaron en el lugar con armas de fuego e intimaron a los dueños de casa, a quienes los maniataron con un alambre y se alzaron con objetos ya mencionados.